Surco Estudio abrió sus puertas al público para que bandas y orquestas de todos los géneros puedan ensayar y grabar sus temas musicales en un ambiente seguro y bien implementado. Los tres salones se encuentran debidamente equipados con instrumentos super profesionales para que niños, jóvenes y adultos puedan demostrar su talento sin importar el género musical que toquen. La música es un aspecto importante en el desarrollo humano, en el desarrollo espiritual, que hoy más que nunca es absolutamente necesario. Están invitados todos aquí a Surco Estudio a desarrollar su talento. Con la presencia del alcalde Jean-Pierre Combe y diversas autoridades y vecinos, se realizó el corte de la cinta y se inició el recorrido por las salas vintage secundaria y principal. Los niños, los adultos, los adultos mayores, los menos niños, todos están invitados y son bienvenidos a esta su casa Surco Estudio. Y súmate a la música. Y recuerda, la música puede cambiar al mundo porque puede cambiar a las personas.